Buenos días, mis niños. Ya estamos en este segundo día, ¿no? De esta nueva semana, martes 17 de agosto del 2021, donde vamos, pues ya nos hemos activado y hemos dado una bailadita y ahora sí vamos a comenzar a trabajar lo que nos corresponde, que es plan lector, que corresponde al área de comunicación. ¿Ok? Esta vez vamos a hacer una poesía, ¿no? El mundo del revés. Por favor, ahí tengan su plan lector, que ahorita los voy a llamar para poder empezar a trabajar. ¡Gracias! 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 Ok, ahí está entrando Mariana. No, Mariana entró hace rato, pero no la veo, Mariana. Ok, voy a proyectar. Good morning, April. Poesía y el mundo del revés. Voy a ir llamando. Realmente esto es una canción que no han hecho poesía. Hay que darle la entonación como si fuera poesía, ¿no? Me dijeron que en el reino del revés, así ya, yo voy a leer el primero para que tú escuches y voy a ir llamando para que el que llame lo haga con la misma entonación, ¿ok? Y también, pues, recordemos que en la poesía, ¿no? También tenemos que ayudarnos de gestos, ¿no? De mímicas. Ya, yo voy a empezar con la primera estrofa y yo voy a ir llamando para que tú lo hagas de la misma forma. A ver, el mundo al revés. Me dijeron que en el reino del revés, nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen yes, porque estudian mucho inglés. Continúa, por favor, Verón. Me dijeron que en el reino del revés, nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez, y que dos y dos son tres. Muy bien. Continúa, por favor, Matías. Me dijeron que en el reino del revés, cabe un oso en una nube, que usa barba y bigotes, los bebés, y que un año dura un mes. Continúa, por favor, Ashanti. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pelicón. A ver, Ashanti, no nos olvidemos de las mímicas, porque yo te veo con tu manito allí, en tu, así como apoyándote, así, ¿no? Ay, no nos olvidemos de las mímicas. Por favor, a los que estoy llamando, yo estoy observando. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pelicón. Si se cae para arriba, no puede bajar después. Ok. Continúa, por favor, Darío. Me dijeron que en el reino del revés, un araño y un cien pieses va montando al palacio del marqués. Del marqués. En caballos de... No, mímicas, Darío. No te olvides de ponerle, ¿no? Si le dijeron una araña, yo puedo hacer como una arañita, ¿no? No nos olvidemos de las mímicas. Vuelvelo a decir, por favor, Darío. Me dijeron que en el reino del revés, una araña y un cien pieses va montando. Cien pieses, no. Cien pies. Cien pies. Y el pies. Va montando al palacio del marqués. En caballos de ajedrez. Un ratito, alguien desea entrar. Michelle y Valentina. ¿Qué? Vamos a ver cómo es el reino del revés. Ok. Ya hemos leído la poesía, el reino, el mundo del revés. ¿No? Un poco loco, ¿no? Un poco loco este mundo al revés, porque todo está al revés. Los que tienen por ahí su libro de plan lector, por si acaso, en la página 129. Ya, los que tienen el libro, página 129. Simena, ya hemos empezado la clase. ¿Qué haces con tu cámara apagada? Son 8 y 13 de la mañana, Simena. Sí. 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 Santiago está poquito... No le duele su estómata. Tienen que tener cuidado también con lo que comamos, ¿Ok? Dice Escribe la palabra de la lectura Que corresponde a cada significado Ya dice Estado o territorio Gobernado por un rey ¿Qué será? ¿Qué me dice? Prende su audio El reino El reino Muy bien ¿Quién dijo por allí? Muy grande Yo mismo, Rodrigo Muy bien, Rodrigo Reino Reino Dice Persona que curta o roba Ladrón 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 Los demás también tienen que participar O también Asaltador Asaltador No, asaltador No, asaltante En todo caso Se dice No se dice Asaltador ¿Qué es lo que se llama? 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 Un ratito ¿Cuánto marca, comandante? A ver, vamos a poner. Ladrón. Ya está. Ladrón. Persona encargada del cuidado y control de algo. ¿Juez? ¿Combra? ¿Cómo? A ver, Jacob. ¿Qué me dijo? Un momento. Yo dije un juez. Un juez, yo dije. Pues no. Persona encargada del cuidado y control de algo. Por ahí escuché a Gabriel. ¿Algo me dijo Gabriel? Policía. Policía, no. Vigilante. 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 Very good. Vigilante. Persona encargada del cuidado. Vigilante. Dice, juego de mesa en el que se disponen 16 piezas movibles que se colocan sobre un tablero dividido en 64 escates. Ajedrez. 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 Ajedrez, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han jugado alguna vez ajedrez? Yo, mi Jacob. Yo he jugado con mi papá. Yo también, mis. Yo también, mis. También, mis. Yo sé jugar ajedrez. Antes no sabía. Muy bien, excelente. Yo les cuento que yo no, ajedrez, estoy casi cero coma cero. Porque no es un juego que de niña me han enseñado, pero sí veo, por ejemplo, que mi esposo en algún momento ha jugado con Ricardo. Claro, ¿no? Es un juego, pues, de bastante concentración, ¿no? De bastante concentración. Sí, sí, también. Y, Natalie, también ese juego te ayuda a pensar porque en el juego el que primero mata al rey, ya perdiste. Tienes que ver. Y ahí el jaque, cuando tú te puedes liberar del rey, pero cuando está el jaque mate, ya no te puedes liberar. Y así te muevas en cualquier dirección, te mata. Claro, hay que tener estrategia, ¿no? Estrategia. Sí, mija, el rey lo tienen que cubrir. Vamos a estar primero si está el último, el rey. Claro, muy bien. Y excel también, esa chica que juega ajedrez, muy bien. Ahora vamos a relacionar, dice. Relaciona ambas columnas y coloca la letra dentro de los paréntesis para formar las ideas del texto. El pájaro con cuál lo relacionaremos. Recordemos que todo está al revés. Vuela. Vuela. El pájaro vuela, pero es el mundo del revés. El pájaro vuela, no. El pájaro nada. Nada, recordemos que es el mundo del revés. Ya, acá voy a escribir nada más. El pájaro nada, esta es letra A. El pez vuela. 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 Acá, letra B. El pez vuela. Los gatos. No hacen miedo y dicen yes. No hacen miedo y dicen yes. ¿Cómo es eso? Gatos. Acá. Sí. Los ladrones. Uno es vigilante y el otro es juez. Uno es vigilante y el otro es juez. Ajá. Uno es vigilante y el otro es juez. ¿Cómo van a ser los ladrones? Van a ser vigilantes. Sí, se estaría viendo así para que ya no, para que ya no haga las cosas que. Las cosas incorrectas. Y el oso. El oso. Va a caber en una nuez. Va a caber en una nuez. Imposible. Pues no como el oso va a caber en una nuez. Sí, tremendo gigante. ¿Han visto? Para que vean que está chiflado. Está chiflado el mundo del revés. Está chiflado el mundo del revés. Está chiflado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De un reino al revés. Claro que sí. De un reino. Vamos a borrar esto para poder avanzar. De un reino al revés. No sé para qué han puesto allí esos paréntesis y dicen que subrayen. Sí, eso es lo que yo iba a decir. Ajá. Acá se han equivocado, ¿no? Acá vamos a poner y marca, ¿no? Y marca. Vamos a... Porque no tiene sentido los paréntesis. Acá colocamos marca. Y acá de un reino. Muy bien, April, excelente. ¿Cómo serían los bebés en este reino? Los bebés serían gigantes. Los bebés tendrían barba y bigote. O los bebés gobernarían el mundo. ¿Tú qué dices? Por favor, Benedetta. ¿Cómo serían los bebés en este reino? ¿Cómo serían los bebés en este reino? Tendrían barba y bigote. ¿Por qué? Pero acá dicen, ¿no? Usan barba y bigote los bebés. No dicen que serían gigantes. Los bebés tendrían barba y bigote. Benedetta. Según la poesía. Ya, según la poesía. Los bebés tendrían barba y bigote. Los bebés tendrían barba y bigote. Después de leer el poema, ¿a qué conclusión puedes llegar? Ah, no, no. Falta una pregunta. ¿Qué quería la autora que comprendiéramos al leer este poema? Que todo es posible en nuestra imaginación. Que existen animales que nada nos vuelan. O que todos los hechos del texto son reales. ¿Tú qué dice, Bania Tello? ¿Qué quería la autora que comprendiéramos al leer este poema? A ver. A ver. A ver. A ver, a ver Bania, ¿dónde está Bania Teyo? ¿Que existen animales que nada ni huele? No, Bania, sí existen, pero todo es posible en nuestra imaginación, todo es posible en nuestra imaginación, eso significa. Ok, luego dice, después de leer el poema, ¿a qué conclusión puedes llegar? Marca con una aspa la respuesta correcta. ¿Todos los hechos narrados corresponden a la realidad? ¿Todos los hechos narrados no corresponden a la realidad? ¿Todos los hechos narrados se pueden comprobar? ¿Todos los hechos son narrados por una persona así? A ver, ¿tú qué dices, Eduardo Tarqui? ¿Cuál será la respuesta? Todos los hechos narrados no corresponden a la realidad. Muy bien. Muy bien, Eduardo. Es la letra B. Todos los hechos narrados no corresponden a la realidad. No corresponden a la realidad. No olvidemos que hoy día hay reunión de padres, por favor, a las cuatro de la tarde. Es importante, ya viene la feria de ciencias, ya, donde yo los he agrupado en tres grupos. Pero cada niño va a presentar su proyecto. De acuerdo a lo que le ha tocado. Algunos le habrán tocado biología, otros le habrán tocado física, otros les habrán tocado química. ¿Ya? Sí, Matali, entonces, a las cuatro de la tarde, ¿verdad? Sí, sí, mi amor. Gracias. A ver, Darío, sí. Necesitas levantar la manito para preguntar, no prender tu audio. Dime, Darío. Vas a conversar sobre el concurso de ciencia, ¿no? No, no, no solamente eso. La reunión va a ser corta. La reunión que tengo con los padres va a ser solamente de 25 minutos. Sobre algunos minutitos, voy a hablar algo muy pequeñito sobre la feria de ciencias. Porque la reunión no trata de eso. En la agenda solamente está, ¿no? Un tema importante que yo tengo que conversar con ellos. ¿Ok? No olvidemos también que hoy día les toca exponer a Itzel, a Tomás, a Valentina, a Eduardo y a Mariana. Dime, Xiomara. Mis, ¿a qué hora van a reunirse los padres? A las cuatro de la tarde, mi amor. Con el mismo link de cien. Ya, el mismo link. De nada, mi amor. A las cuatro de la tarde. Es importante. Se le ha mandado un comunicado a tu mami. Ya, se le ha mandado un comunicado a tu mamita. Ya, entonces. ¿Alguien recién quiere entrar, Alice? No se pase a esa. ¿Alguna pregunta hasta allí? No se olviden a los que les toca exponer. Sí, Mariana, levanten mi mano. ¿Para qué? ¿Para qué? Lo que siempre les envía es del concurso. Ya, tiene el concurso. ¿Para qué? Es un concurso. ¿No? El concurso de ciencia. El concurso de ciencia es para que, pues, tú te vuelvas investigador. ¿No? Te vuelvas un niño, pues, que formule sus hipótesis. ¿Ok? Ahora solamente lo que vamos, lo que voy a hacer, más tardecito voy a, cuando ya esté con la reunión con los papás, ahí va a estar ya distribuidos los grupos. ¿Ok? Ya va a estar este, ya va a estar distribuidos los grupos. Entonces, no hay problema. Ya van a saber, pero van a ir viendo, pues, ¿no? Van a ir, ya una vez que yo les diga a los papás, ya, este es lo que les corresponde. Ustedes inmediatamente se tienen que poner a buscar, ¿no? A buscar sus, su proyecto. Porque hasta mañana nada más van a tener para darme el nombre. El nombre de su proyecto. Solamente es el nombre. No es que tienes que entregarme ni el trabajo. Para eso hay una fecha. Sí, 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 lo hago hoy día. Hoy día he hecho mi pro, lo que usted ha dicho de las vacaciones hoy día, ya, hoy día, el tutoría lo hago, ¿verdad a mí? Sí, claro, tu exposición. Itzel, Tomás, Valentina, Eduardo y Mariana son los encargados hoy día de la exposición, ¿ya? Hoy día son los que tienen que hacer su exposición. ¿Ok? ¿Ok? Alice, ¿qué pasó, Alice? ¿Te has quedado dormida, Alice? ¿O te saliste y entraste de nuevo? Bueno, Miss, es que me había quedado dormida y tuve que tomar mi desayuno, sí. Ya, mi amor. Es muy raro en ti porque tú siempre, ¿no? A pesar que yo sé que estás allí y tus papás se van a trabajar bien tempranito, ¿no? Ellos tú siempre entras, ¿no? Solita. ¿No? Sin que nadie te esté despertando. Eduardo Tarquis y Mena, ¿tienen algún problema con su cámara? ¿No? Porque pareciera que tuvieran algún problema con su cámara. ¿No? No se olviden que el día jueves les toca con Miss Claudia. Miss Claudia, Miss Claudia, siempre deja el link en la plataforma del colegio. ¿Ya? No tienen educación física conmigo. Siomara, me estás escuchando porque como tú no has estado entrando a clases, yo ya no les enseño educación física. Les enseño, les enseña Miss Claudia. ¿Ya? Que les toca el día jueves. Miss Claudia, no nos toca con la Miss Claudia, no nos toca con la Miss y... Estoy hablando del día jueves, Itzel. Estoy hablando que les toca el día jueves, no el día. No estoy hablando de hoy, Itzel. Estoy hablando a Siomara porque ella no sabe que educación física les tocó otra profesora. Igual que religión, religión ya no les enseña misa y de cita. ¿Ya, Siomara? Tú ya debes tener el nuevo horario. Dile a tu mamá que lo imprima, que está en la plataforma del colegio, ya es colgada hace bastantes días. Y acá nos toca religión, ¿ok? Entonces, ya como ya hemos terminado la clase, vamos a, ya nos vamos a decir... Dime... ¿Religión conmigo vamos a hacer? Miren, es lo que estoy diciendo. Brittany, ¿le puedes decir por favor a tu compañera? Que la misa ya no va a ser religión, sino la misa Nátaly. Itzel, lo acabo de decir ahorita. Hace un segundo. ¿Dónde estás tú cuando la teacher habla? ¿En qué estás pensando, Itzel? Más atención, Itzel. A tu atención está, pero... Estás en la luna. Aterriza. O quieres ser astronauta de repente, no sé, ¿ah? Ok, ya nos decimos goodbye, 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 bye, bye, my friend.